Nosotros hemos entablado, después de recibir una denuncia, por redes sociales, por parte de un concejal de Girón, en la que había intersección en El Chorro, que es un bosque protegido, el cual está siendo administrado por el municipio de Girón, la intervención en una trocha. El equipo del Ministerio de Ambiente y el Agua, en días pasados, realizó la inspección respectiva, en el cual hemos podido determinar los daños causados a la zona intervenida. Los mismos que están atravesando por los cauces de agua, que como usted sabe, son los mismos que alimentan de líquido vital a la zona de Girón, del cantón Girón y de las comunidades aledañas. Ahí tenemos una afección a la capa vegetal, tenemos afección al causal de agua, son áreas de pasto. Eso es lo que nosotros hemos determinado dentro del informe técnico, que ha habido una afección irreparable en esta zona, y que el Ministerio del Ambiente y Agua, conforme nos corresponde, al ser un órgano de control, procederemos con todo el trámite correspondiente para poder dar las sanciones correspondientes a los infractores. No es una limpieza, se trata de la apertura, el hacer más grande esta trocha. Lo han hecho sin ningún permiso, sin autorización del Ministerio del Ambiente y Agua. Eso recalco, esta acción ha sido de manera voluntaria de los señores, sin ningún permiso emitido por nuestra institución. Sin embargo, después de la denuncia, ellos han ingresado a un proceso de solicitud, de autorización de manera tardía, porque nosotros procederemos ya, tenemos el informe técnico, el cual será ya dirigido al área jurídica para que tomen las acciones correspondientes. Mire, la Fiscalía tendrá que tomar asunto con referente hasta, usted sabe, ellos con el Código Orgánico Integral Penal tendrán que ver las infracciones que se han dado por parte de estas personas. Usted sabe que el artículo 247 indica y habla sobre los delitos de la intersección contra la fauna y flora. Nosotros, como Ministerio del Ambiente y Agua, vamos a ver la infracción mediante el Código de Ambiente, al igual que el GAT, también deberían de basarse en las ordenanzas municipales y en el COTAD. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es sentar un precedente. Esta zona es intangible. Si usted me dice que las personas que aperturaron la vía en el chorro era por una necesidad de transporte del tema agrario, hubiéramos podido buscar opciones que no les haga complicarse legalmente y quizás que les hubiera sido de mucho mayor provecho. No se puede abrir una vía simple y sencillamente diciendo que se va a limpiar, cuando efectivamente usted puede observar en las fotos que no se trata de una limpieza de esta trocha. De la mano hubiéramos trabajado, pero se aprovechan de la etapa de cuarentena para abrir de manera ilegal esta vía. Quizás mucha gente lo puede ver como una molestia, ¿no? Porque les limita a poder abrir vías, a tener ganado en estas zonas. Pero qué es lo que hacemos con esto y ojalá la gente pudiera verlo de esta manera. Lo que hacemos es proteger las fuentes hídricas, asegurar la vida de las futuras y presentes generaciones. Yo, al poder tener un parque protegido, un bosque protegido, áreas protegidas, lo que hago es garantizar el agua, el agua para usted, para sus hijos, para sus nietos. Los pacientes serán los órganos judiciales correspondientes quienes tomen la decisión con respecto a las infracciones, que pueden ser económicas, que pueden ser de reparación de la zona, que pueden ser, incluso dependiendo la gravedad, hasta con cárcel. Pero lo que está escrito se va a respetar, porque la naturaleza, al igual que usted y yo, también tiene derechos. No porque yo sea dueña, puedo hacer lo que quiera o no dentro de... Usted sabe que hasta para un permiso de construcción le limitan el área en la que debe de construir, cómo va a ser la construcción, a pesar de que el terreno sea suyo. Más aún, en un terreno donde hablamos que es un bosque protector, por ahora esto va a seguir el órgano regular que requiere. No nos temblará la mano, al momento como autoridades de ambiente y agua, poder sancionar a los infractores del medio ambiente, aquellas personas que no cumplen con los procesos y normas establecidas. ¡Maldita! Gracias por ver el video.